Solo ante tus labios Sería capaz de matar Oh, de matar el tiempo Oh, de matar el tiempo Ser tu criminal Solo ante tus ojos Sería capaz de volar De volar en mil pedazos Oh, volarte en mil pedazos Ser tu criminal Solo ante tus labios Solo, solo ante tu piel Solo ante tus labios Solo, solo, solo Ser tu criminal Oh, volarte en mil pedazos 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 Solo, solo ante tus labios Sería capaz de matar Oh, volarte en mil pedazos Solo ante tus labios Solo, solo Oh, volarte en mil pedazos Solo ante tus labios Solo, solo Oh, volarte en mil pedazos Solo, solo Solo ante tus labios Solo, solo Solo, solo Ser tu criminal Ser tu criminal Es un criminal Ser tu criminal Subtitulacén